Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vi tu mensaje cuando estaba en Instagram No sé pa' qué quieres hablar Creí que ya te quedó claro este final Y es que no entiendo pa' qué volver Si me dijiste que me fuera de una vez Si ahora lo sientes, no sé por qué Ya no me busques porque no voy a volver Ahora sé que quiero estar sin ti Y ahora vienes suplicándome perdón Ahora sé que no regresaré para estar a tu lado Ahora sé que separarnos para mí fue lo mejor Sabes bien que puedo estar sin ti Y no vuelvas porque todo terminó Suplicar que te quedaras no fue lo más acertado Apartarme de tu lado para mí fue lo mejor Tú sabes bien que es la verdad Olvídame, para ti soy solo uno más Bórrame ya de tu historial Y no me llames, no te voy a contestar Por qué me insistes, aléjate Si me mentiste aún es tarde pa' volver Si te arrepientes, perdóname Búscate a otro porque no voy a volver Ahora sé que quiero estar sin ti Y ahora vienes suplicándome perdón Ahora sé que no regresaré para estar a tu lado Ahora sé que separarnos para mí fue lo mejor Sabes bien que puedo estar sin ti Y no vuelvas porque todo terminó Suplicar que te quedaras no fue lo más acertado Apartarme de tu lado para mí fue lo mejor Y ahora sé que está la realidad Que el pasado ya lo dejé atrás No me busques que vas a encontrar La indiferencia que aprendí de ti El trago amargo que en tus labios yo bebí Aquel despecho tan cobarde que partió mi corazón Gracias por todo pero ahora soy yo el que te dice adiós Ahora sé que quiero estar sin ti Y ahora vienes suplicándome perdón Ahora sé que no regresaré para estar a tu lado Ahora sé que separarnos para mí fue lo mejor Sabes bien que puedo estar sin ti Y no vuelvas porque todo terminó Suplicar que te quedaras no fue lo más acertado Apartarme de tu lado para mí fue lo mejor